Sabes que nosotros somos pocos perrocos, que en la calle somos los más poderosos Del medio del universo poco a poco, salimos desde abajo para controlar la emoción Nosotros somos los que nos matamos trabajando, mientras que ustedes dicen que nosotros somos los vagos Porque siempre estamos en una esquina parado y tomándonos, dicen borrachos, chicanos y mexicanos Nos tienen fichado y discriminado porque somos hispanos Lo que ellos no saben es que yo soy latino, todo tatuado ¿Qué te pasa homie? No te metas con la raza, si tú no quieres que yo te mande pa' tu casa Que yo sé que no puedes aguantar la presión, el gobierno tiene suerte que no empiece una revolución A slap you in your face, una galleta en tu cara sin perdón, para que tú sepas que en esto yo soy el patrón Soy el don, bring it on, ya tú sabes what's going on Ya tú sabes que eres chato más secreto y más bacano porque sabes que yo soy machinón Sabes que nosotros somos pocos pero locos, que en la calle somos los más poderosos Del medio del universo poco a poco salí de trabajo para construir negocios Si no me conoces no me juzgues como yo me veo Don't judge me por la forma que camino como tripeo Porque me veo malo por fuera, eso no lo creo Si por dentro del pecho soy bueno y también sincero Soy humilde y trabajador como un ingeniero Eso por favor no me moleste y no viole mis derechos Sé que han cambiado los tiempos, sí a través de los años Pero eso no quiere decir que me tienen tratada a mí como un esclavo Yo tengo un primo que es negro y un hermano que es bien blano Pero sin embargo represento el mercado urbano Tú no sabes lo que es eso ni lo que respeto Porque a ti solo te interesan todos tus puestos A ti solo te importa ganarte el dinero Pero sabes que no puedes venir por este gueto Tú no eres un hombre, tú eres una mujer Que solamente quiere venirse a ganarse el poder Sabes que nosotros somos pocos pero locos Que en la calle somos los más poderosos Del medio del universo poco a poco Salimos del trabajo para controlar el negocio Ya ni te lo tengo que decir Nosotros podemos sobresalir Porque somos demasiada gente Solo nos tenemos que unir Podremos echar adelante Y nadie nos podrá parar We're unstoppable Nadie nos puede parar Nadie nos puede parar Nadie nos puede parar We're everywhere Estamos por todas partes Como cucarachas Como roaches Gracias por ver el video.